Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, te voy a hablar de tres noticias importantes que todo el mundo debe saber de lo que está aconteciendo en Venezuela y es que primero que todo, la primera noticia tiene que ver con el partido Voluntad Popular que ha pedido ayuda a Luis Ignacio Lula da Silva para que la situación que se vive en Venezuela actualmente en cuanto a persecución, en la inhabilitación de María Corina y todo lo demás no trascienda más allá de los límites, esto tiene que ver con la segunda noticia, pendientes con esto el partido Voluntad Popular se refirió al encuentro que se va a dar entre Lula da Silva con Nicolás Maduro para abordar el tema de las elecciones en Venezuela a fin de que Lula da Silva permita garantizar el acuerdo de Barbados es decir, que se cumpla en su totalidad lo que se acordó allí entre ellos que no hubiesen inhabilitados, es decir, que María Corina pueda participar mediante su cuenta en la red social X comentó que a Lula, el presidente Lula y a todos los países de la región le recordamos nuestras exigencias básicas uno, el levantamiento de las inhabilitaciones para que todos los aspirantes presidenciales puedan participar en las elecciones incluyendo a nuestra candidata unitaria María Corina Machado la segunda cosa, la liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión lo tercero, el acceso justo y equitativo a los medios de comunicación lo cuarto, la apertura del registro electoral dentro y fuera del país en resumen, pedimos el respeto a lo firmado en el acuerdo de Barbados presidente Lula, escuche a su asesor Celso Amorín el recrudecimiento de la represión en Venezuela preocupa y podría afectar el proceso electoral usted puede ayudar a que la situación no siga empeorando si hace su parte finalizó el comunicado del partido Voluntad Popular bien, en otras palabras, Voluntad Popular está haciendo lo que ha hecho María Corina lo que es pedirle a los presidentes afines a Nicolás Maduro amigos de Nicolás Maduro, protectores de Nicolás Maduro que por favor intervengan y lo hagan entrar en razón queremos que en Venezuela se celebren elecciones libres y transparentes y que deje la cobardía, que se prepare para una transición el tiempo de los chavistas ya se acabó el tiempo del socialismo del siglo XXI que no sirvió sino para destruir el país descoñetar todo lo que había, se acabó llegó el tiempo de que Venezuela se levante de la miseria y por eso necesitamos que Lula da Silva convenza a Nicolás Maduro de permitir que se cumplan todos los acuerdos de Barbados pero sobre todo que se le permita a María Corina participar en las elecciones que deje el culillo y se atreva de una vez por todas bien, eso es lo primero, vámonos con la segunda noticia la segunda noticia señores y señores tiene que ver con que Lula da Silva va a viajar nada más y nada menos que hacia Guyana pero a qué va, yo le dije que tenía relación la primera con la segunda él va a asistir a la cumbre de la CARICOM va a abordar temas con Irfana Lee de la crisis del Ezequivo en Venezuela pero también tiene que ver con el tema relacionado al va anterior así que quédese hasta el final porque una cosa tiene que ver con la otra el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva viajó hacia Georgetown desde este miércoles donde va a asistir a la cumbre de la comunidad del Caribe CARICOM la cita de este bloque de cinco países caribeños en su mayor parte anglófonos, es decir que hablan solo inglés serán celebradas en la capital de Guyana de donde Lula partirá hacia San Vicente y las Granadinas para participar el próximo viernes en la cumbre de la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños CELAC nótese este movimiento ¿no? primero Guyana con la CARICOM y después con la CELAC recuerde que la CARICOM favorece que Guyana se quede con el Ezequivo según fuentes oficiales brasileñas durante los debates de la CARICOM Lula da Silva propondrá mejorar la cooperación en algunos asuntos sensibles y que son parte de la agenda que Brasil ha propuesto al G20 organización que preside durante este año entre ellos figura la seguridad alimentaria el cambio, el combate al cambio climático dos asuntos centrales para los países caribeños en su mayoría insulares durante la cita caribeña también será analizada la situación de Haití un país que está sumergido todavía en una grave crisis económica y social derivada de una constante inestabilidad política una vez concluida la cumbre de la CARICOM Lula da Silva se va a entrevistar con la primera ministra de Barbados por eso le dije que estaba relacionando la una con la otra con Mia Motley y participará este mismo miércoles en una reunión trilateral con los presidentes de Guyana Irfan Ali y con el presidente de Surinam Chan Santoki en último caso uno de los asuntos que va a tratar los tres gobernantes será la iniciativa propuesta por Brasil para mejorar la integración física suramericana a fin de fortalecer el comercio regional ese plan fue propuesto por Lula a fines del año pasado cuenta con un apoyo financiero de los mayores bancos de fomento regionales y entre diversos ejes de integración plantea la construcción de carreteras desde Brasil hacia Georgetown y para Maribo lo cual le daría a Suramérica una salida directa hacia el Caribe la cancillería brasileña ha informado de que Lula da Silva también agradecerá al presidente de Guyana su disposición al diálogo que Brasil ha propuesto para intentar una solución al conflicto que ese país mantiene con Venezuela desde hace más de 100 años por la región del Ezequivo bien Lula se reúne en la CARICOM se va a reunir con la gente de Barbados y que tiene que hablar Lula con Barbados precisamente el mismo tema de Nicolás Maduro con el cumplimiento del acuerdo ¿para qué? para que entre todos le hagan peso a Nicolás para que se cumpla el objetivo bueno es decir en otras palabras se está haciendo la presión internacional bien así como hace días reveló Colombia que por su parte aunque no lo ha dicho Petro de boca para afuera el gobierno colombiano está presionando a Maduro ahí está el acuerdo que les echó hacia atrás a Petro un acuerdo de miles de millones de dólares se lo echaron atrás porque el Congreso de Colombia dijo que si no habilitan a María Corina ese acuerdo no va bien buena esa por Colombia ¿verdad? vamos a hablar entonces ahora del tercer tema que tiene que ver con los salarios y es que ese tema es muy importante para todos nosotros ¿cuántos quieren seguir ganando 3 dólares y medio al mes? obviamente nadie la Alianza Sindical Independiente trae una propuesta de salarios la presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente así Marcela León ratificó que las propuestas que presentaron ante Fe de Cámaras y Fe de Industria sobre el aumento de salario son neoliberales y no las aceptarían ajá así mismo comentó que el planteamiento de la Alianza Sindical Independiente es que eleven el salario mínimo escuche al menos a 200 dólares así como que también les den un bono especial de 600 dólares por indemnización nosotros hicimos una propuesta que nos dieran este bono especial por todo este sacrificio que hemos hecho desde el 2018 esto se puede fraccionar y sería distinto al salario mínimo tiene que haber una indemnización justa expresó igualmente en una entrevista concedida a Vanena Davies para el programa Por Donde Vamos de Unión Radio León aseveró que las prestaciones sociales las vacaciones los aguinaldos y los estatiques son derechos adquiridos e irrenunciables ojo con ese irrenunciables porque tú no puedes dejar atrás que no que no me paguen las vacaciones que no me paguen los aguinaldos que no me paguen los estatiques porque eso es algo que le corresponde a los trabajadores de la administración bien planteamientos de otros sectores sobre el salario todos los que están involucrados en Fede Cámara y Fede Industria dice propuso un pago de 52 dólares el primero de mayo que el aumento sea de 130 a 600 bolívares en noviembre el aumento sea de 1200 bolívares en el 2025 que el aumento del salario sea 1854 bolívares nótese que la meta es llegar al salario de los 200 dólares de manera gradual bien no es todo de golpe porque eso obviamente golpearía la economía del país y ningún empresario puede sacar 200 dólares de un solo golpe para inventar un salario mínimo cuando los productos no han producido la utilidad suficiente para esto por la inflación porque hoy tú vas a comprar un pantalón te sale en un precio 10 15 dólares la semana que viene lo compras en 20 la semana siguiente en 25 la semana siguiente en 30 y todo eso es inflación Fede Cámaras no está de acuerdo con un salario mínimo y mantiene el ingreso mínimo de 110 dólares pero que no sean incidencias salariales es decir ellos quieren darlo tipo bono pero no vinculado a la incidencia salarial de tal manera que cuando usted sea jubilado o pensionado te van a pagar en base a los 3 dólares y medio mensuales algo que es absurdo Fede Cámaras también plantea que hayan bonos en vacaciones y aguinaldos es decir perdimos el salario perdimos las prestaciones perdimos los beneficios de los contratos colectivos y ahora ellos van por las vacaciones y los aguinaldos para que tampoco sean vinculantes bien entonces ahí están los tomas y diretes por un lado la alianza sindical independiente tiene su planteamiento bastante justificable un bono de 600 dólares que sería la retribución del 2018 hasta ahora que no es vinculante obviamente eso sería como para mire que tengan un regalo y un salario de 200 dólares aumentado de esa manera el primero de mayo serían 52 dólares o sea 600 bolívares en noviembre aumentar a 1200 bolívares el salario y ya en el 2025 sería el primero de mayo del 2025 1854 ahí estaría más o menos la cosa para tratar de llegar a la cercanía de esos 200 dólares que propone la alianza sindical independiente en cuanto a este tema que me puedes decir estás de acuerdo déjame tu pinlaca de comentarios me encanta leerte te quiero mucho un abrazo rompecostillas y recuerde para adelante es para allá no olvides visitar autodidactamillonarios.com y si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en telegram búscame como filósofo 777 allá todos los días subo mis videos dale bendiciones hasta la próxima dedito arriba un abrazo un abrazo Gracias.